Hola chicos de YouTube, hoy día estamos en mi nuevo video para el canal Estamos jugando Roblox Y estoy jugando con el editor Miren, ahí está el editor, vamos a perseguirlo como tremendos acosadores Miren, ahí está el editor Dice, cállate Ayuda gente, me están esclavizando Ok, que este juego va a ser como criminal y tía que lo creó el mismo weón Si, es el mismo creador, es algo muy chistoso Si Ay weón Ay la pinche garganta Vale Vale, ve Espero que cortes todas las partes que estés haciendo El humor No, lo corta cabrón, no te pago No, lo corta cabrón, no te pago ¿Cuánto? Jajajajaja Muy bien muchachos, acabo de hacer esta noche Estamos, vamos a rolear obviamente porque en los juegos de terror se rollea así o no joven Yo no veo al... al conchizumadre principal Ya está fuera ¿Está fuera? Apaga apaga, apaga, está fuera Ya apague, ya apague Espera, voy a apuntar al suelo y voy a guiarme de donde está ahí acá ¿Cómo sabés que está afuera? Se escuchan los pasos Muy bien, cuando ven, apaga Pero que apague el bicho Pero es pendejo Run, run, ender Hay que activar la energía, hay que ser los seres en este juego Espero que no se escuchen las risas de fondo No se escuchan risas de fondo acá afuera Oh dios mío, mataron a Kenny Hijo de puta Espero que ya me perdí, ¿dónde estaba él? Ah, acá se acercan Si está esta cosa, se supone que la electricidad se está acá arriba Sí Oh, yo vi que esto es cueva Entra, se están activando la energía Cuando activan la energía no sé por qué siempre el de rey que está por acá Es que va al poder más cercano o al ruido más cercano que tenga No sé, este de rey que se está roto Te recuerdo que tenés que estar atento a tu alrededor sí o sí porque el guacho usa sigilo No sé si, ¿te acordás? ¿Dónde estás? Estoy en el lugar de la electricidad Me encontró, me encontró, me encontró No sé dónde estoy Yo estoy en la casa Y en vez de rey que me está persiguiendo a Nikoark Nikoark Ojalá Y en vez de decir, ay el grito este que tiene Mi greñe Ay, no sé dónde estoy La última vez que estaba despierto Mi familia Ay, concha Me he perdido Me he perdido Me he perdido No, voy a morir Voy a morir Me escamina Por favor Por favor Por favor, de rey, sé bueno conmigo Sé bueno conmigo, de rey No No No, me voy a morir El que me mata es gay Me mato El rey que es gay Ah, no, espera Eh Se supone que me tenía que asosar, ¿no? Silen ¿Qué fue? Te lo escucho cerca De la casa De la casa No creo Uy, están gritando Golazo No sé quién está jugando Seguramente Silen Está por la casa Está llorando Está así Está alfateando Está elfateando Milaje ¿Dónde está la puerta? Que el de la casa vai Red Corre me salve diujete la bengala tengo una bengala tengo una bengala muy bien ya estamos acá voy a dispara la bengala si sabía que esta de cerca amigo el de rey no se esta roto el wey osea se escucha ay dios 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 arrebate de mi yo que te hice uy se alejo se alejo se alejo bendito sea ender no 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 ender ender esta ahi retrocede retrocede estás bien me estas siguiendo wey como voy a estar bien no me estoy jodiendo la garganta con pitar bolsa no yo igual scrap o no ah acá lanzó la bengala debería estar por acá el luz creo que está todo ahora en choriado no 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 buena se hizo de día señores 6 am como vaineta y nadie ¡Ay, boliviano, cero! Ahorita lleva los dos minutos. Buenas tardes, acá el Rolex. Ender me dijo de que mandar un audio así porque no sabía qué poner en el final. Y ya pues acá le voy a decir al menos una palabra. Primero, por favor, muchachos, apoyen el contenido este de los gameplays de Rolex. O sea, no sean malos, por favor. Entiendo que les gusta el contenido de Thomas y todo eso, pero también apoyen con Rolex. O sea, no sean malos. Ender se tuvo que quitar un riñón, weón, para editar el Criminality 2. Porque, weón, él no lo dijo, él no lo dijo. Pero yo se lo voy a decir, lo estoy filtrando ahí. Pero sí, se sacó un riñón. Y ustedes dirán, ¿por qué se sacó un riñón el vato? Este video no es un especial de Eremel Subs, por las dudas. Porque yo lo dije en la pestaña Comunidad. No, 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 no. El video este especial ya está en producción. No se preocupen. Esto lo estoy subiendo al menos para que los muchachos acá se entretengan. Porque no hay toma así, no hay toma así. Porque Pablo no ha hecho nada. Pero no importa, sí. Disfruten este video y ya, espérense después para el especial de Eremel Subs. No sé qué más decir. Apoyen, 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 muchachos. Y bueno, buenas noches. Acá es de noche, pero yo no sé a qué hora estén viendo esto. Pero, pero buenas noches. De paso, Ender, te encargo de que mientras estoy diciendo toda esta vaina, pongas algo de fondo así para que la gente al menos se entretenga mientras me escucha. Porque no mames. O sea, tres minutos de mí hablando, eso es... Seguramente ya se habrán adelantado el video. O ya se habrán ido a la chingada. Pero en fin, mucho gusto. Uh, pasó 3 con 33. Eso es el del día. ¡Suscríbete al canal!